Apicultores de la zona maya recibieron importante apoyo en azúcar del programa Peso por Peso que implementa la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca a fin de lograr para el mes de noviembre una abundante cosecha del endulzante, actualmente escaso en las poblaciones rurales. El secretario de dicha dependencia, Pedro Enrique Pérez Díaz, anunció que este beneficio aterriza para más de 1.400 productores. Que venimos a rescatar la palabra empeñada porque es fundamental que hoy ante la presencia de todos ustedes, de los comisarios finales, de las diferentes comunidades que ya los acompaño, de decirles, de reiterarles, de manifestarles el compromiso permanente y el compromiso que tiene Carlos Joaquín González con toda la zona maya. A veces es de fundamental importancia el poder venir, el poder decir, pero también el poder cumplir. Y creo que hoy, una vez más, aquí está la muestra palpable de lo que con mucho esfuerzo el gobierno del estado ha buscado un mecanismo necesario para poder descumprir. Las 85 toneladas de azúcar se distribuyó como parte del programa Peso por Peso, en donde el gobierno del estado aporta el 50% y la otra mitad de la parte beneficiaria. Hizo ver que con estos apoyos los apicultores podrán paliar la difícil situación por la que atraviesan desde hace mucho tiempo y que sin duda permitirá mayores ingresos para las familias de los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Tulum. Para Canal 10 se informó Juan Ojeda.